Sí, listo, economista. Buen día. Permítanme, ya le voy a mostrar mi documento. Aquí están. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, comparto la pantalla. ¿Se escucha? Estoy teniendo problemas de audio. ¿Dónde está aquí? Permítanme un segundo. Conectar, no sé qué le pasa. No escucho. Ya, economista. ¿Aló? Dime, dime. Ah, ya, perdón. Ya, le muestro, por favor. Este es mi tercero que estuvo. Las indicaciones. Le muestro mi reacción. Todo lo hice en Gretel. Ya. Está bien. Quiero ver los resultados. Miren, incluso hice la heterosedasticidad por medio de WIFE. Le hice su... ¿El duper? Espérate, espérate. Retrocede. ¿Dónde está? No, la primera tabla que sacaste. La primera tabla. Ya, en esta tabla tenemos el R cuadrado. Y eso te salía abajo, ¿no? Ya, según esto, hay bastantes problemas aquí. Ya, sigue. Continúa. ¿Puedo continuar? A ver, este, este, a ver, aquí dice el dado que es mayor. Ah, es que estás haciendo el test de White. Y así es, economista. Ya. Aquí lo indica. Sí. Sí, sigue bajando. Es que no hay heterosedasticidad en ese modelo. No, economista. Ya. Es que no hay autocorrelación. O sea, lo corregiste. Exacto. Y aquí tengo la muestra. Pero ahí tienes que mencionar. Ahí tienes que mencionar de que tú encontraste el problema de tal cosa, tal cosa, tal cosa, que corregiste. Que en el modelo original no te da, no te da ningún problema. Eso quería hablarle. Tal vez lo estaba haciendo de manera presión y estaba cometiendo un error. Porque este es el original. Este, este no lo hice con logaritmo. Este es el original. Ya sube, 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 sube. Ya sube. Quiero que me aclares unas dudas. Queda por tu mano. Aquí. Sube, sube. Ya, y el modelo. Aquí. Ya, ahí. Ahí, 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 déjalo. Ya. Este es lo que te, lo que te arroja el, el, el programa Gretel, ¿no? Sí, aquí. El Duber-Werson punto cuarenta y seis. Te está mencionando que hay una correlación inversa. Sí. Aquí te está mostrando que hay una correlación inversa. Sí. ¿Qué significa eso? Que los datos, mientras el uno, o sea, hay, hay un, hay un comportamiento que se puede decir que sale de la, de la aleatoriedad en, en los residuos. Entonces, ya no tienes un proceso de distribución normal dentro de los residuos. Ya no siguen un proceso de ruido blanco. ¿Sí? Tienes que corregir este problema de correlación. Aquí, pero el Duber-Werson te da la parada. Otra observación. El F, el estadístico F, su probabilidad, el valor P de F, sale punto 13. Lo que significa que estadísticamente las variables, cada uno de sus coeficientes son iguales a cero. Lo que, por lo tanto, el modelo estadísticamente no representa nada. Eso te está indicando. Según lo que tienes allí. Aparte de esto, si esta es la, esta es la, la cuestión original, tienes que, la variable exportaciones de Chía, explica, eh, mira, está el 13%, lo tolerable, yo te dije, es un 5%, hasta un 10%, ya. Pero aquí ya estás un poco más fuerte, o sea, te un poco, o sea, la variable, eh, independiente, la variable independiente tiene un 87% de confiabilidad, te está indicando. Y aparte de eso, tienes que el modelo explica, la variable explicativa explica, apenas en un 8%, perdón, este es el R cuadrado, sí, apenas en un 4%, explica la variable, eh, independiente a la variable dependiente. O sea, en pocas palabras, este modelo que tú estás presentando, de acuerdo a los datos originales, estadísticamente, es nada representativo. ¿Sí? Entonces, eh, ahí obviamente tienes que hacer, tienes que ver qué es lo que está pasando con las variables, qué datos está generándose, y tienes que identificar esos patrones para poder corregir. ¿Sí? De acuerdo a los datos que me estás presentando, en la tabla que estás poniendo en la tesis. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, esas cuestiones, si tú me dices que este es el modelo que está bien, que no tiene ningún problema, yo te digo es falso, está mal. Los valores que me estás mostrando, me está indicando todo lo contrario. ¿Sí? Y eso es lo que tienes que ver, a ver, qué está pasando con la variable. De repente que hay algún comportamiento específico en los datos, ¿qué está pasando? ¿Sí? Tienes que ver que de repente, si los datos que ingresaste al modelo, al Gretel, están bien tomados. De repente los metiste diferenciados, o los metiste haciendo algún cálculo, si de repente hay alguna observación en blanco, no sé, eso habría que ver qué es lo que hiciste, ¿no? Esa es la parte ya del manejo del software. Pero ahí, tal como está, el modelo no es aplicable para un, o sea, por sus resultados, tiene muchas dolencias que hay que corregir. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, por supuesto. Ajá. Sí, ayer tú me presentaste, la verdad no entiendo qué estás haciendo, porque tú ayer me presentaste los datos en Excel y los vi un poco más razonados. Entonces, la verdad no sé qué habrás hecho, no sé cómo lo habrás trabajado, pero ahorita me estás mostrando una tabla que no, 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 o sea, que tiene mucho que revisar, ¿sí? Hay mucho que revisar en esto. Y tú me dices que no hay problema de heterosegistía, no hay autocorrelación. Yo, de acuerdo a los test, no sé cómo lo has hecho o cómo lo habrás determinado, pero los resultados que te muestra en el análisis directo me indica que hay muchas cosas que observar. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que como aquí vi el valor de este valor, 0.74, como veo que supera el 0.75, entonces, por ende, se acepta la hipótesis nula, es decir, que no tiene heterosedasticidad. El que acabo de subrayar. Son las diez y cuatro de la mañana. Alexa. Cancel. Perdón. Aquí lo que a mí me preocupa, aparte del tema de la heterosedasticidad, el estadístico F me preocupa, que te sale el 13% el estadístico F. Eso es un mal indicador. Eso me dice, por último, yo creo que tendrías que agregarle otra variable. O trabajar, no sé, con las series diferenciadas. O ver qué está pasando. O incorporas una variable adicional al modelo. Le mides un rezago hacia atrás, no sé. ¿Qué te indicaron las variables por separado? ¿Qué tipo de tendencia encontraste? ¿Encontraste algún tipo de tendencia? Sí, en cuanto a la chía hay una tendencia cíclica. Ya, los ciclos cada qué cierto hay. Cada qué tiempo hay. El primer trimestre de cada año tiende a estar por arriba. Entonces, eso explica por qué, eso debe estar explicando por qué tienes en el Dubril-Warsom una correlación inversa. Entonces, tienes que ajustar ese efecto. Por eso es que se hace el análisis individual de la serie. Ya te dan los patrones de la serie en su comportamiento. Ya los puedes ajustar. Al momento del planteamiento del modelo. Ahí tendrías que decir, dado, o sea, te presentas el modelo inicial, el básico. O sea, presentan estos errores. Entonces, tú dices, bueno, comienzas a buscar qué modelos te van a encajonar y vas al análisis de la serie. Y tú dices, ah, hay un comportamiento histórico. Entonces, ahí le haces un, lo que yo te decía, mides la variable con datos antiguos. O sea, con tantos rezagos como para ver y tratar de corregir estos efectos. Pero así, tal como lo estás mencionando, está muy incompleto. ¿Sí? Tienes que corregir eso. La probabilidad. Como tal, tengo que corregir al valor F. ¿Y cuál más? ¿Me podría indicar, por favor? ¿Cómo? Aparte, el valor F. Este valor de probabilidad tiene que ser menor al 5%. Este de aquí. ¿Sí? Este valor debe ser menor al 5%. Es lo primerito que debes de ver. Si es menor al 5%, estás trabajando con un nivel de confianza. Muy, 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 muy pobre. Estás trabajando con el 86% de confiabilidad. Es muy, muy pobre. Y aparte de que estás trabajando con un nivel de confiabilidad muy pobre del modelo, estás diciendo que su representación de la variable explicativa hacia la variable dependiente es extremadamente pobre. Casi nada. Estás hablando del 4%. Casi nada. Y encima de eso me estás diciendo de que la variable independiente por sí sola solamente explica un 83%. O sea, si tú sacas el consolidado, el modelo, lo que tú estás hablando me estás diciendo solamente ni el 1% de la realidad. O sea, me estás hablando cosas que hay mucho que corregir ahí. ¿Sí? Sí. Listo. Pero en cuanto al nivel de confiabilidad. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que la variable Chía solo no puede explicar al PIC. Sí, yo sé que no explica al PIC. Y por eso trabajabas con el PIC agrícola. Sí, por supuesto. Eso tienes que aclararlo. No es lo mismo decir PIC que el mismo decir PIC agrícola. Hay una diferencia muy enorme, ¿no? Entonces, tú lo que quieres ver es cuánto es el aporte. ¿Cuánto es el aporte? Es lo que tú quieres ver. Entonces, ahí lo que tendrías que hacer un análisis simple de seres y ver el comportamiento histórico. Lo que yo te mencionaba el día de ayer. Tú puedes ver, viendo con los rezagos, hacer un análisis. Ya te tocaría hacer un análisis variado. Un modelo VAR, de repente ver si es un modelo AR1, AR2, AR3, o es un modelo MAU, o si es un modelo SARIMA, o es un modelo ARIMA. Ya tienes que identificarlo. Por eso, en los dos primeros objetivos, tú haces la serie de tiempos. Porque te permite identificar qué tipo de ciclo o tendencia existe para cada serie. Ya lo has identificado. Ya, perfecto. Está identificado. Entonces, ahora, en el modelo de regresión lineal que estás planteando, incorpore esos efectos para que te suavice la curva y esta distorsión te la corrija un poco y que te mejoren los resultados. Así como está, te puedo decir que el objetivo 3 no lo estás cumpliendo. ¿Sí? Y está inconcluso todavía. Ya, listo con el místico. Ya, hágale eso. Hágale eso. Una pregunta. Dime. Pero, ¿podrías dejar de grabar? ¿Qué necesito decirle algo? A ver, deja de pausar la grabación. Ya. Entonces, mira. Aquí hay una opción. No, acá está en lista, perdón. Aquí hace tiempo que alguien le dio una charla de cómo trabajar con IBIOS. Aquí hay un, donde, cómo instalar el IBIOS. Aquí está, ¿sí? Aquí, 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 aquí te dice el proceso de cómo instalar el IBIOS. Entonces, ahí, 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 ahí podrías revisar cómo, y aquí te da una pequeña introducción de cómo trabajar en el IBIOS en la parte básica, ¿no? Ya, ya, aquí te, te dice, por ejemplo, de cómo subir los datos, lo que, lo que sabes, te había mencionado. Y aquí, y acá, y en esta parte de acá, te va a encontrar, subir los datos en el IBIOS, lo que también ya te había mencionado. ¿Sí? Y aquí el manejo de datos, o sea, en lo básico. ¿Ya? Entonces, esto, ahí de repente lo puedes, te puede servir de guía. Si ya tienes el instalador, entonces, instálalo en tu computador. Puede salir, déjame cerrar esto, algo así. Te debe salir eso, por lo que esto es una versión bien vieja, una versión antigua. Te sale este mensaje, es porque está conectado al internet. Entonces, busca conexión al internet. Entonces, lo que te recomendaría es que cuando vayas a instalar el software, lo hagas sin estar conectado a internet. Hagas el procedimiento, y ya una vez que terminas de instalarlo, ahí, correctamente, ahí te conectas al internet. Esto te lo haría como sugerencia, ¿no? Para que, para que no tengas problema con, con esta versión. Entonces, acá, una vez que ya ingresas. Open. ¿Dónde está? Como te decía, el comando para decirle al alivio, hazme el programa, se llama LF. Eso significa, eh, regresión lineal. Genera la regresión de TAR. Entonces, tú le pones la variable dependiente, que es la Y. Una constante, si la quieres hacer como constante, y la variable independiente. Yo tengo aquí X1. Tengo tres variables independientes. Puedes poner las que tú quieras. Entonces, X1, X2, X3. Y le das Enter. Y ahí ya te genera el valor. Entonces, fue esta vaina. ¿Ya? Entonces, y aquí mira, en estos que son datos sencillos, te dan los mismos resultados que tú tienes en Gretel. Si te das cuenta, la probabilidad del estadístico F, te da el valor del F, que es básicamente el mismo análisis, porque tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes ese valor, y luego lo calculas con los grados de libertad, lo calculas, y el valor que te sale según la fórmula del estadístico F, tienes que ver si es mayor o menor. Entonces, para eso, más pronto, se hace viendo directamente el estadístico F, y esto tiene que ser menor al 5%, que es lo que yo te mencionaba en el Gretel. Te dan la misma información, las probabilidades de cada variable. Mira, por ejemplo, aquí en este modelo me está indicando que la variable X3 explica solamente en un 41%. Entonces, esta variable no es representativa estadísticamente. Habría que ver qué es lo que está pasando o eliminarla. Entonces, habría que ver qué es lo que ocurre con esa variable. De ahí, tenemos el Duble-Wansom, por ahí está como medio tolerable, y parece que no tiene problemas de autocorrelación. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Comienzas a corregir, ya, detectas los problemas. Entonces, y comienzas, y dices, ah, ya, yo voy a, voy a, voy, he detectado a simple vista la primera, voy a hacer la corrección. Entonces, pongo acá C, X1, X2. Vamos a ver. Y aquí tengo la primera, esta es la segunda. Mira, mira cómo me salen los estadísticos. Mejoró un poquito el R cuadrado ajustado, si ves, apenas un poquito mejoró. Aquí la probabilidad también mejoró un poco. ¿Ves? Acá. Pero ahí lo estoy haciendo netamente el valor numérico. Cuando ya se utiliza con la teoría económica, tienes que ver si esta variable es muy importante. Entonces, no la puedes obviar, porque la teoría económica te dice que debe de estar presente esa variable. Entonces, lo que hay que ver es, ¿qué está pasando con la variable? Y ahí se hace un análisis de serie temporal. Que tú ya lo has hecho. Entonces, ahí dice, si la variable X3 es importante, de repente puedo hacer lo siguiente. Esto, le voy a meter algún tipo de, y voy a decir que esta variable X3 depende de sus terceros rezagos históricos. Vamos a ver qué sale. X3, no, me sale que no. Peor se me volvió. No. No, entonces este modelo no es representativo. Lo elimino. Vamos a ver con uno. No. Parece que tiene algún tipo de problema esta variable. Y si la obvio. Mira, ahí se mejora. Y ahí lo que tendría que comenzar es a, puedes decir, le voy a aplicar diferencias. Ya te dije que cómo hacer diferencias. Si le aplicas diferencias, tienes que hacerle diferencias a todas las variables. En el caso del libro, si le hace directamente el comando, se le pone diferencia. 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 Vamos a ver qué pasó. Es la variable X3 que está dando problema. La tercera variable está dando problema. Vamos a ver el logaritmo. Y ahí habría que ver qué es lo que está pasando con la variable 3 de manera independiente. Aquí tenemos este. ¿Logaritmo? Sí mejoró. No. No mejoró. No mejoró mucho. Así nada. Entonces, algo está pasando con la variable X3. Ahí mejoró un poco. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Ahí. No. Tiene. Hay un valor que le está. Entonces, y ahí, y así es como tienes que ir probando cada uno de los modelos. Ahí mejoró un poco. Ahí mejoró un poco. Parece que esto aquí tiene alguna condición de retardos. ¿Ya? Entonces, así tienes que ir probando hasta que las variables, mira, que el Dubert-Watson mejoró considerablemente. ¿Sí ves? El estadístico se mantiene en un nivel razonable. El modelo es robusto. De repente aquí con la variable. Sí, esta variable es muy importante, pero acá teníamos que era un cincuenta y nueve por ciento, pero aquí imaginemos que estamos trabajando de que es la producción de chía. Y la producción de chía, tú no la puedes obviar. Tiene que estar, porque se la va a medir. ¿Ya? Pero ya hemos corregido un poco su efecto, y vemos que parte de ese efecto se lo recoge en los registrar, los registraros históricos. Entonces quiere decir que los registraros históricos están validando, están ocasionando una distorsión en el presente. Entonces, ahí podrías, y de ahí tendrías que seguir buscando opciones de repente en qué pasa con las otras dos variables hasta que se corrija el efecto. Eso es lo que te toca hacer a ti en el momento de evaluar tu procedimiento. ¿Sí? Entonces, eso tienes que ponerte a trabajar. Como te dije en algún momento, la metodología no es algo que se lo hace de un día para otro, o en una tarde, en una hora. Esto sí requiere semanas de trabajo, porque hay que investigar, hay que analizar, hay que ver qué es lo que está sucediendo y tiene que cajonar con lo que dice la teoría económica. Lamentablemente, tú empezaste prácticamente a contrarreloj a hacer esta parte. ¿Ya? Haga el intento de resolver esa partecita de ahí. Nosotros ya mismo tenemos una reunión y hay otras actividades que también tengo que cumplir. ¿Sí? No, no, sí, economista, yo lo entiendo. Igual ya, no sé, lo presentaría mañana, pasado mañana, no tiene sentido ya, no, solo he estado ya hasta las once, ya no tiene sentido vernos hoy día mismo. Sí, pues ahí trabaje, trabajalo con calma, ¿Sí? Muchas veces por querer hacer todo al apuro uno comete ciertos, se equivoca en algunas cositas, sabes que el apuro trae cansancio, ¿No? Yo te recomiendo tómalo con calma, relájate un poco y con mente fresca ponte a trabajar, ponte con tus cinco sentidos bien puestos y la econometría, acuérdate que es una ciencia que utiliza la estadística como herramienta principal para ver el comportamiento de los datos de acuerdo a lo que dice la teoría económica. La teoría económica no se puede ir en contra de lo que dice la, o sea, es un comportamiento, pero los números no van, no pueden contradecir, no se pueden contradecir, debe haber una lógica, ¿Sí? Y en ocasiones sí suele darse el caso en que las variables no son lo suficientemente explicativas o no son lo suficientemente robustas como para poder explicar el modelo, pero la teoría económica dice, debes incorporarlo, entonces tú no te puedes ir en contra de la teoría económica, tú lo pones, pero lo tienes que explicar, lo tienes que sustentar, ¿Sí? Lo sustenta, no, esta variable es poco representativa, sí, pero es necesaria para el modelo, como es necesaria para el modelo, explica en un 24%, estoy exactamente, sacrificando un poco de confiabilidad y te dice, la teoría económica me explica que justamente eso podría ocurrir, ah, ya es válido, entonces se está ajustando lo que dice la realidad, ¿Sí? Eso es, para eso sirve la econometría, ¿Sí? Y ahí tú tienes que, pero tampoco me vas a presentar un modelo en el que estadísticamente casi no indica nada, que la variable casi no indica nada, el modelo es muy poco robusto, eso es que, aquí me estás replicando, ni el 1% de lo que tú estás haciendo te representa la realidad, eso tampoco te, eso tampoco es admisible, ¿Sí? Entonces, hazle esas correcciones, ¿Ya? Listo, ya de aquí, eh, trabajalo con calma y yo creo que ya sería el día lunes que te podría atender para que, revísalo bien, estudialo bien, el, no sé si, el problema con este archivito que te mencioné, ahí tengo un libro muy bueno que te explica esto, es que pesa más de 100 megas, entonces, no sé si tú puedes enviar a alguien para, para, para darle, para que lo copie, el, 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 ¿cómo se llama el, el libro que yo, que te puede, un libro bien didáctico que te enseña a manejar estos, estos instrumentos, ¿Ya? Y eso ya depende de ti, ¿Sí? ¿Alguna inquietud que tengas? En cuanto al libro, en todo caso, sería mejor que me diga el nombre y la edición y yo mismo lo descargo. Ese libro no lo vas a encontrar con facilidad en internet. Ah. ya, ya, te, te voy a mostrar el libro, espérame, ese libro no lo vas a encontrar porque son libros, son libros como te puedo decir de, bien exclusivos, que es medio complicaditos de encontrarlos. Eso no, no te aparecen en los buscadores de Google, eso es que se hacen más. Ya, 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 problemas resueltos de econometría paso a paso, ya, así se llama, este es el, el nombre del libro, ¿No? Así, problemas resueltos de econometría paso a paso, de la editorial. de la editorial. Igual queda en el video. Ah, cierto. Sí, igual queda en el video, no te preocupes. Entonces, acá, este es de una, de un, de un autor español. ¿Vale? Sí, ahí está. Problemas resueltos de César Pérez López y, y aquí te habla de, de lo, de lo que estamos viendo, ¿No? Aquí modelos de, modelos de regresión con series temporales, que es lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo el capítulo tres, prácticamente. ¿Sí? Modelos de regresión con series temporales. Es lo que, en la parte que tú estás trabajando. Aquí también, te indica, modelos de corte transversal, lo que son los GAR, o sea, aquí, te, te, te explica con ejemplos. Déjame ver. Aquí, parece que tiene poca RAM en la computadora, no sé. Aquí te, aquí te explica, esta es la parte teórica y te da las definiciones, te da los modelos, cómo se los debe determinar, te da un poco de teoría, de, de, que debes de tener en cuenta y te pone ejemplos, ¿No? Y mira, te pone aquí, por ejemplo, una base de datos, que son las bases de datos que yo te mostré hace un momento. Y lo resuelve, lo resuelve de la forma tradicional, ¿Sí ves? De la forma tradicional, lo está mencionando, que esto tú lo puedes hacer en Excel tranquilamente. y te lo resuelve también en el software. Aquí te va indicando paso a paso cómo resolverlo en el software. Ahí lo que tendrías es que seguir los lineamientos del software para que tú te guíes, o sea, cómo hacerlo en el software. Te viene con una guía de cómo hacer el, esto en el software. ¿Sí? Pero yo te digo, este, este archivito, este, pesa bastante. No, no me admite enviarlo por correo. Es muy pesado. Ahí lo que podrías es, no sé, vienes acá a la universidad, yo te lo presto, te lo, en un pendrive lo copias y ya. ¿Sí? O, esto también puedes encontrar en cualquier libro de econometría. Cualquier libro de econometría. Aquí yo tengo, un destino acá. Sí, mira. Todos estos libros te pueden servir. Pindic, Novales, lujes de Hamilton, Gujarati, eh, de, de Warbridge, todos estos son libros que te tratan sobre, te enseñan cómo analizar estos casos. ¿Sí? Que eso es lo que tú viste en econometría uno y econometría dos, porque ustedes, en su malla curricular, ven esa materia. No sé por qué no hablo esto. Yo creo que por lo que son pesados. Sí, es por lo que son archivos pesados. Sí. mire aquí. Mire, por ejemplo, este está en, este está en inglés. ¿No? O sea, tú, si buscas en la web, vas a encontrar cualquier cantidad de información de cómo trabajar con seres, con, con modelos de regresión, con, lo que tienes es que aplicar tus conocimientos para encontrar los resultados. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? La última, por favor. Dime. Dime, dime, ¿Cuál es tu inquietud? No te escucho, no te escucho, te puedes acercar más al micrófono, que no te alcanzo a escuchar. Solo para tenerlo cien por ciento claro. Podemos visualizar otra vez, la última vez, lo que hice, y, o sea, quiero mostrarle para ver si me quedó claro cuáles son los puntos que debo corregir. Nada más. Tengo que, a ver, dejo de compartir, ya. Dejo de compartir. Solo cinco minutos más, economista, nada más. Necesito. Aquí está. Ya, ahí está para que compartas. Sí. ¿Me puedes compartir? Sí. En ti lo que te falta es terminar el, el objetivo tres. ¿Sí? En el objetivo tres, ¿Tú qué planteaste? Pon el objetivo tres, ándate al objetivo tres. O sea, tú ya el objetivo uno, ya lo cumpliste. El objetivo dos, ya lo cumpliste. Te falta cumplir el objetivo tres. Yo por eso te dije, ponlo como título, ¿En qué consiste el objetivo tres? Tú quieres ver la incidencia del producto interno bruto, no, de exportaciones de chía y su incidencia. Tú quieres ver cómo las exportaciones de chía afectan al producto interno bruto. Y para eso tú planteaste un modelo de regresión lineal. Entonces, tienes que hacer el modelo de regresión lineal. ¿Sí? Vas a hacer un modelo de regresión lineal. Tú determinas por el comportamiento. Ya ves el modelo inicial de regresión lineal. Dices, no puedo, no me sirve ese modelo, no me abastece, no sirve, no da. Ah, ya. Entonces, ahí tienes que poner esa tabla donde tú dices si esta es la tabla verídica. Yo te recomiendo que lo vuelvas a hacer con calma, con los datos originales. Con calma, hazlo. Si tú ya ves que efectivamente esto no se puede corregir, ah, entonces dice, bueno, el modelo de regresión lineal hago el, utilizo el enfoque de las series de temporales para hacer las correcciones que sean necesarias dentro del, dentro del planteamiento. Entonces, y explicas aquí qué cosas nomás hiciste. Ah, yo tuve que incorporar un vector auto regresivo de orden uno por, por tal efecto. Ahí tienes que decir, no es porque simplemente, ah, que le pongo menos uno porque me lo corrige y se queda bonito. No. Es menos uno, ¿por qué? Ah, es porque los dependen de históricamente de los, los valores actuales dependen históricamente de lo que sucede el ciclo anterior. Es decir, que las decisiones de exportación de este trimestre están directamente encauzadas a lo que sucedió el trimestre pasado. Si el trimestre pasado fue bueno, quiere decir que ahora se incrementa o hay un comportamiento que se repite todos los años. Entonces, y eso lo vas incorporando en la serie. Y ahí tienes el modelo final y el modelo final corresponde tal y se le agregaron tales situaciones por tal motivo. Eso es lo que te hace falta. Entonces lo pones, una vez que ya lo tienes establecido, ahora sí lo explicas. Y ya, y pones al final tu ecuación y simplemente lees lo que dice la ecuación y es listo. Y ya tienes tu modelo. ¿Sí? ¿Alguna? Yo me refería a cosas puntuales como por ejemplo aquí el valor F. Eso es algo que se debe corregir, ¿verdad? El valor F no debe de ser mayor, el valor P, el valor de probabilidad del estadístico F no debe de ser mayor al 5%. Perdón, un minuto. Ahorita sí. El valor P no debe ser mayor al 0.5. No debe ser mayor al 5%. Ya. Lo mismo, este valor de aquí, este nivel de probabilidad no debe ser mayor al 5%. Ya el nivel de probabilidad. Listo. Tienes que ver que el R cuadrado no sea tan pobre. O sea, a un valor de 8%, 4% el R cuadrado ajustado. Eso es como que quieres pagar tienes una deuda de 100 dólares y sabes que te voy a pagar con 2 centavos y ya perdóname la deuda. ¿Qué pasa a ti? Te van a decir que estás loco o qué. Entonces, más o menos a eso. Tómate, doy 2 centavos y espérame un mes para pagarte el resto. Como que como que como que estás hablando no sé qué. ¿Ya? Entonces, eso tienes que corregir. Eso también tienes que ver. Puede ser bajo, ponte que sea un 40, 45, 50. Es razonable de acuerdo a lo que especifica la teoría económica. Tú no te puedes ir en contra de lo que dice la teoría económica. Tú tienes que estar acorde a lo que es la teoría económica. Pero también tienes que cuidar que la significancia sea estadísticamente razonable. Son dos cosas que van a la par. ¿Ya? Eso es lo que es, esos son los principales argumentos que uno observa. El double Watson tiene que estar cercano a dos. Aquí te está diciendo que hay autocorrelación negativa. ¿Ya? Entonces, eso tienes que corregir. ¿Sí? No sé qué otra duda tengas. Se debe corregir. Eso debes tener en cuenta. Ya, listo. Ya, no, no, no hay duda, economista. ¿Sería tan amable de subir el video, por favor? Sí, yo lo subo, no te preocupes. Tengo que esperar que cargue y lo subo, porque es lo tema es una reunión. Ya, este, pero, por favor, no se debe olvidar, economista. Muy amable por su tiempo, este, entonces, estamos en contacto el día lunes, ya. Ya, listo. Ok, pasa bien. Igualmente, como es. Pasa bien. Hasta luego.